7.4 minutos amigos, entremos en materia. Esto les va a interesar en qué consiste la nueva ley de registros y notarías. Vamos a comentarles que la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6668, con fecha de 16 de diciembre de 2021, muestra la reforma de la ley de registros y notarías y establece que los trámites ya no serán calculados con base en la unidad tributaria, sino con el valor del petro al cambio en Bolívares. Bueno, ¿cómo va a operar esto? Queremos a continuación compartir con ustedes algunos ejemplos ilustrativos antes de entrar en materia con nuestro invitado, que ya está junto a mí aquí en el estudio. Por ejemplo, equivalente a 258,04 bolívares y 56,62 dólares en las tasas fijadas por el BCB por la certificación que se expida a los documentos, planos y expedientes de cualquier tipo archivados en notarías y registros. Equivalentes a 516, voy a redondear, 516 bolívares y 113 dólares por el otorgamiento de contratos de opciones de compra-venta de bienes. Por la inscripción de cualquier tipo de sociedades, firmas, personales y asociaciones de cuentas en participación, 200, el petro, tiene un valor equivalente a 258,04 y 56,62 dólares. Por cada folio de copias simples de los documentos inscritos en notarías y registros, allí lo tienen, 10 petros, 0,10 petros, 0,10 petros. Un petro, un petro, 258,04 bolívares, equivalentes a 56,62 dólares por la legalización de firma ante los registros principales y hasta dos petros. Bolívares 516,08, equivalentes a 113,24 dólares por la legalización de firmas de los registradores principales. Dos petros, 516,28 bolívares, equivalentes a 113,24 dólares por la transcripción de un documento manuscrito al sistema computarizado o por su digitalización por el primer folio y hasta 0,80 petro, es decir, 206,43 bolívares, equivalentes a 45,30 dólares por los folios siguientes. En este gráfico, para quienes nos siguen por televisión, porque estamos describiendo visualmente lo que voy leyendo, 5 petros, equivalentes a 1,290 bolívares y a 283,10 dólares por el sellado de libros. 5 petros, acabo de leer la equivalencia, por la venta de 5 derechos y acciones. No, por la venta de derechos y acciones. 5 petros, equivalente a 1,290 bolívares, equivalentes a 283,10 dólares por la inscripción de poderes, factores mercantiles, sentencias o cualquier otro documento emanado de tribunales u otros organismos o autoridades. 100 petros, esto es equivalente a 25,804 bolívares y 5,662 dólares por la inscripción de consorcios sociedad empresarial o sociedad gestora. Imagínense ustedes, 5,662 dólares. Pensando, tomando en cuenta, como lo han visto y lo saben, que el petro varía. Bueno, mi invitado es Juan Carlos Castillo Carvajal, abogado con especialización en Derecho Tributario, maestría en Impuestos Internacionales, fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, profesor de Finanzas Públicas en la Universidad Central de Venezuela y de pregrado en las escuelas de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos, qué bonita trayectoria tienes en estos tiempos de tiktokers, youtubers, tuiteros, tú sabes, gente que se autoaproga títulos como que los hubiera traído de una universidad. Es admirable estar delante de un venezolano como tú con este currículum. Felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo. Mira, ¿cómo debemos entrarle a este tema para entender los cambios que implica esta nueva ley de registros y notarías después de lo que acabamos de compartir? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quisiera decirle a tus oyentes es que la ley derogada de registros y notarías requería una actualización porque estaba cifrada, Eduardo, en unidades tributarias. Y ya en la última reforma del Código Orgánico Tributario estableció que las unidades tributarias no iban a ser referente para aquellos tributos que no fuesen administrados por el CENIAT. Y estas tasas son gestionadas por el SAREN. De manera que se requería una actualización de esa unidad de cálculo o de medida. Que además, uno de los pecados originales de esta ley es que la unidad tributaria ya había perdido su vigencia como factor de actualización de los tributos y sanciones. ¿Por qué? Porque no había sido indexada conforme a la inflación. De manera que los montos que estaban previstos en la ley derogada no representaban el costo del servicio. Esto requería una actualización. ¿Cuál es el segundo pecado original, Eduardo? Que una ley de esta naturaleza requería una auténtica consulta pública. Porque afecta la señora que va a tramitar, por ejemplo, una copia certificada de la partida de función de su esposo que requiere para los trámites de su jubilación. Un empresario que tiene un emprendimiento de comida y quiere constituir una compañía anónima. Una persona que se divorció y que quiere inscribir su sentencia de divorcio en el registro mercantil. Y aquellos que se dedican al sector inmobiliario, Eduardo. Por lo cual, esta ley, como establece la Constitución, requería una amplia consulta pública. Para que, no solamente por la elección de la nueva unidad o factor de cálculo, que es el Petro, sino para que esos valores estén conformes a lo que un usuario puede pagar. Y hay algo muy importante, Eduardo, que yo lo menciono en mis clases en la Universidad Central de Venezuela. Estos tributos, que se llaman tasas, deben fijarse de conformidad con el costo del servicio. Lo que se llama razonable equivalencia. Porque lo que le paga el SAREN a un funcionario por sacar una copia e inscribir un documento en el registro mercantil es fundamentalmente la esencia del cálculo de la prestación. No es otro. Entonces, ¿qué es el tercer pecado original? No hay consulta pública, se dolariza indirectamente el precio de estos servicios y se establecen unas bandas. Entonces, la primera gran preocupación que hubo en los usuarios es que los techos de esa banda, Eduardo, y tú has mostrado algunas tasas que son realmente escandalosos, pero si hubiésemos aplicado los techos que establecían en la ley original, porque la ley faculta al director del SAREN a fijar entre un piso y un techo el monto de las tasas y servicios, era prácticamente abandonar, inhibir a los usuarios de poder acudir al registro notaría a hacer este tipo de actuaciones. Hoy en día, el SAREN ha publicado varias providencias donde se establecen las tasas por estos precios y servicios. Afortunadamente, ha privado una suerte de racionalidad para algunos, y esto quisiera insistirlo, para algunos de los trámites. Otros, como tú has visto, son elevados, excesivos y que no representan el costo de los bienes de las actuaciones que lleva a cabo el Estado en registros y notarías. Bueno, un profesional como tú, con la práctica que tienes y con los conocimientos, es ideal para que en la próxima parte nos indiques cuáles podrían ser las consecuencias previsibles de esta manera, de crear una nueva ley de registros y notarías o de reformar estos contenidos. tomando en cuenta que aquí estamos hablando de legalidad, de formalidad, y incluyo en esa pregunta que te dejo, ¿hasta qué punto este nuevo marco de costos en la actividad de notarías y registros puede dar espacio, bueno, para la evasión, para la informalidad, para que la gente le busque la vuelta? Amigos, regresaremos con Juan Carlos Castillo Carvajal, abogado con especialización en derecho tributario. Bueno, Juan Carlos Castillo, especialista en derecho tributario, abogado. Consecuencias, porque el mundo no se detiene, la vida sigue, y quien está necesitado de procesar un documento en notaría o registro, bueno, tiene que pasar por los canales regulares, o no, o hay forma de sacarle el cuerpo a esto. Tu pregunta es interesante, Eduardo, porque hay trámites que indiscutiblemente no es posible obviar, no es posible saltar la talanquera. Por ejemplo, el registro de un inmueble para acreditar la propiedad. Se trata de un acto que es solemne y que requiere una actuación que no es posible obviar por el usuario, pero ante el encarecimiento de las tasas por estos servicios, por ejemplo, la señora que quiere alquilar un inmueble, posiblemente se inhiba de autenticarlo por notaría, tomando en cuenta los costos. Alguien que requiera sacar una copia certificada, posiblemente espere hasta último momento, tomando en cuenta ahora la variación de estos montos. Pero el ejemplo quizás más evidente es el que hablamos anteriormente, el pequeño empresario que va a emprender un negocio, que ante lo que significa pagar por la constitución de una compañía estas cantidades de dinero, se inhiba y sigue trabajando en la formalidad. Yo quisiera aprovechar tu programa para denunciar, Eduardo, que no es un mal, por cierto, de la ley vigente, incluso de la ley derogada, que tiene que ver con aquellas actuaciones, Eduardo, donde las tasas por el servicio no se vinculan a un número, antes de unidades tributarias, hoy de Petro, sino al valor de la operación, como por ejemplo el registro de un inmueble. Para un registro público, la actuación de registrar un título de propiedad es el mismo, sacar la copia, revisar si se cumplen los extremos, inscribirlo en un archivo y otorgarle una copia certificada con los sellos estampados al usuario. Ese trámite, Eduardo, es lo mismo que si el inmueble vale 60 mil dólares, que si vale 500 mil dólares. De manera que cuando tú fijas ya el valor de ese trámite en función de un porcentaje vinculado al precio de la transacción, ya tú estás convirtiendo esto no en una tasa, sino en un impuesto, castigando al usuario, porque insisto, el trámite, la actuación, la gestión de la oficina pública es la misma, sea que el inmueble cueste 60 mil dólares o cueste 250 mil dólares. Entonces, esto es un vicio que se sigue arrastrando en esta nueva ley y que perjudica, porque además una de las cosas que critican los usuarios, prácticamente en el sector inmobiliario, es que muchas veces los registros en forma discrecional arbitraria fijan un valor de los inmuebles distinto al de las propias partes de la transacción, con lo cual, volvemos al caso, los particulares necesariamente tienen que pagar estos derechos que resultan exorbitantes en relación, insisto, con el precio o con el costo del servicio que ejecuta esta oficina pública. Oye, en una operación de compra-venta siempre estos costos son asumidos por quien compra, ¿correcto? Es una tradición, efectivamente. No hay ninguna norma que lo establezca en forma expresa, pero efectivamente la costumbre, que es ley... Que es una de las fuentes del derecho. Que es una fuente del derecho, ya de tus clases, de tus invitados, lo tienes claro. Generalmente los costos atribuidos a una transacción inmobiliaria, de adquisición de un vehículo, por ejemplo, o de un contrato de arrendamiento, los asume el adquirente. Ahora, fíjate, tú has reconocido que había que actualizar esta normativa y al mismo tiempo dices que debió haberse consultado. Hay un exceso en los costos. ¿Qué debió nivelarse de una manera más adecuada según el criterio de un profesional como tú? Yo primero creo que debió eliminarse la fijación de las tasas basadas en un porcentaje de la transacción. Eso yo creo que debió haber sido suprimido. Luego yo creo que ha debido hacerse una auténtica consulta pública, es decir, un estudio técnico donde, así como tú presentaste unas láminas, se presentarán a los gremios, al sector inmobiliario, a las academias, es decir, nosotros el servicio nos cuesta esto, tenemos un software que tenemos que pagar una licencia, tenemos unos empleados, tenemos una fotocopia. Nosotros hemos estimado que el costo es aproximado y este es el costo que debería cobrarse. Eso debería ser transparente, debería ser público. ¿Para qué, Eduardo, es muy importante? Para que el usuario no se sienta agarabiado cuando va a pagar uno de estos trámites. ¿Por qué? ¿Qué siente el usuario? Que ante una necesidad, que una urgencia, una habilitación, aparte de las dificultades propias, porque esta ley no resuelve los problemas sustantivos de los registros y notarías. No tenemos registros más eficientes, no tenemos registros en línea, con esto no combatimos la corrupción que existe en estas instituciones, pero el usuario cuando va a pagar no lo hace de buena gana. Y si además estos costos exceden mucho lo que esa persona, ese ciudadano de pie gana, obviamente va a haber un gran descontento al momento de sufragar estas tasas. Tú sabes que te me adelantaste, ya me diste la respuesta a la pregunta que te pensaba hacer, porque yo decía, ok, hay una nueva normativa, pero ¿en qué condiciones están las instituciones de registros y notarías para hacerla cumplir de la manera más sana? Porque entre una cosa y otra hay un buen trecho, ¿verdad? Así es, sí. Nosotros creemos que esto es uno de los problemas de fondo, digo, los costos asociados a las tasas de servicios, que efectivamente había que actualizarla, pero nosotros debemos avanzar a un sistema de registros y notarías mucho más eficiente, donde los trámites puedan ser en línea. Por ejemplo, hoy en día, para darte solamente a tu audiencia, Eduardo, un ejemplo ilustrativo, si tú quieres revisar el documento, el documento de una compañía que va a ser tu proveedor, que te está contratando ahora como anunciante, tú quieres saber de cuándo fue constituido, quiénes son los socios, tú no quieres vincularte, como decías antes, con personas que no sean, que tengan buena reputación. Ese trámite debería poderse hacer online, esos documentos deberían estar digitalizados. Tú tienes que cubrir un registro para ver si ese expediente está disponible, cuándo está disponible, que no se haya inundado, que no se haya perdido en los traslados, no sabes la hora en que te puede atender, no tienes los funcionarios para atenderlo, y quisiera ponerte solo este ejemplo. De manera que se requiere una reforma más integral, que no tiene que ver con la ley, sino con la implementación de mecanismos eficaces, transparentes, para que la experiencia del usuario en registros y notarías no sea la de alguien que se mete en una cueva de lobos. Así es. Mira, en líneas generales, ya para redondear, uno entiende que el Estado está necesitado de una recaudación tributaria cónsona con las necesidades y con las realidades. La economía se dolarizó, entre comillas. ¿Cómo estás viendo tú la reacción del Estado para procurar las condiciones que le devuelvan esa capacidad mínima de ingreso por vía tributaria en este contexto económico que tenemos? Eso no luce nada sencillo, ¿no? No. Primero, yo creo que tú lo has dado un buen diagnóstico. La ley de registros y notarías constituye la representación en el plano normativo de la dolarización de facto. Nosotros tenemos la dolarización, en este caso, de los servicios públicos que prestan registros y notarías. Pero efectivamente, ahí el Ejecutivo está tratando de captar de alguna manera tributariamente el movimiento en divisas. Pero hay algo muy importante, Eduardo, y quisiera con esto concluir, que es que el hecho de que alguien reciba ingresos en divisas no quiere decir que esa persona tenga mayor capacidad económica, mayor capacidad contributiva, no tenga una mayor utilidad. Entonces, pretender que porque haya movimientos en divisas a propósito del proyecto de reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, que asoma un pago ahora cuando se extinguen obligaciones en divisas o en criptomonedas por parte de las personas distintas, los sujetos pasivos especiales, que se llaman contribuyentes especiales, genera una distorsión económica. Insisto, el hecho de que haya una circulación de una moneda distinta al Bolívar no quiere decir que los venezolanos seamos más ricos. Todos queremos ser más ricos. Impacto cuando veo que alguien saca de la cartera un dólar. O sea, a mí eso me impresiona. Yo en Panamá he estado solamente una vez y sin salir del aeropuerto. Y yo me rasqué la cabeza así asombrado cuando vi a un humilde hombre ir a un telecajero y sacar dólares. ¿Quién iba a imaginarse que estuviera pasando lo que está pasando con nuestra moneda hoy en día? Juan Carlos, un gran abrazo. Hasta pronto. Hay muchos temas, acaba de citar eso de las transacciones financieras y todas estas cosas, para volver a vernos. Juan Carlos Castillo, Carvajal, abogado, especialista en derecho tributario. Volveremos. ¡Gracias!